Muy buenas y bienvenidos a Man of Medan, aquí estamos tíos, en misión buscar la radio a ver si podemos comunicarnos con el exterior Acordaros que perdimos a Brad, al hermano de Alex Y bueno, pues eso, tenemos que intentar llegar hasta ahí al fondo, hasta aquella luz roja Bueno, ahora mismo no está luciendo, pero antes sí se ha visto en la intro, en la intro de otro día Ahí arriba, a ver, vamos a intentar explorar un poquito también lo que nos encontramos por aquí, como siempre Estos son los casquillos de balas que hemos visto por ahí incrustados, parecen de calibre 50 Bueno, pues podría ser, ¿americanos contra americanos? Vale, a ver Bueno, aquí no hay carrera, claro, ya lo deberíamos saber, pero yo me he enterado hace poco, que es que básicamente es andar rápido Y andar rápido es ir súper lento para esta gente Pero vamos, que aún así, aún así, la verdad es que no, tampoco, tampoco influye mucho, que tienes que ir despacito para controlar bien al personaje Eh, 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 aquí hay algo que se puede ver dentro del barco Genial, podríamos usarlo si no parecieran un grujer Exactamente Vale Vale, de todos modos esto sin remos es gigantesca la barca esta, no la mueves ni de coña Y con remos, cuidado Vale Voy a ir un poquito hacia la izquierda, que no me pierda nada de por aquí del escenario Vale, aquí no... Vale, pues debe ser el único cosito que hemos investigado así, escorándonos, que no vea nada Venga, dale caña Bueno, aquí hay una cadenita o algo que podríamos usar, aquí hay una caja, a ver, a ver qué hay dentro Va, tira Parece un piloto A ver, una carta Instrucciones de la máscara de gas Deben haber transportado una carga peligrosa Vale, básicamente esto es un papel que nos indica cómo utilizar la máscara de gas que está utilizando el tío este Que no sé si habría que cogerla Aunque creo que no parece que podamos Pero es que es una puta máscara de gas imposible de utilizar, eh Son nueve pasos para ponerte una máscara de gas Y la mayoría son de asfíxiarte antes de que consigas ponértela Sin el gas O sea, solo por aguantar la respiración Mira, a ver, aquí arriba hay algo que podemos utilizar para saltar ¿Podemos ayudarnos a otros a lo mejor? A ver Yo creo, ¿no? Eh Una ayudita por aquí Sí, si es que tenía toda la pinta Quizá podamos subir con esto Claro Súbeme Y opa Para arriba Muy bien Te aupo Vale, guay Pues hemos conseguido subir Me imagino que todos Sí Vale, perfecto, perfecto Ah, vale Hemos acabado en el primer piso Yo pensé que nos iba a dejar ya arriba del todo O lo más arriba posible Pero no hay que seguir subiendo Bueno, pues nada Seguir subiendo Ya nos faltan dos compañeros que ya no estoy viendo Y ya no me mola nada a mí eso, eh Vale Ya sabemos por dónde hay que ir Que es por ahí a la izquierda Pero esto hay que investigarlo por si acaso Vale, aquí no, no, no Que nos vamos a matar Y paso Vale Vamos a ver Por aquí a la izquierda entonces Hemos dicho Que es Va, aquí están los otros dos compañeros Que esto que es el puente de mando O algo así, ¿no? Sí Yo no he visto nada ahí dentro Yo pensé que iba a aparecer una cabeza O alguien caminando Pero no ha pasado nada A ver La suciedad de los cristales Es igual en todas las puertas, tío Podemos pasar por aquí Vamos, loco Ahí está Pues hemos entrado Vale Yo ponía algo para que la puerta no acabara Pero bueno, tú Como tú veas Soy ya decisión propia A ver, vamos a ver En este Vale, mira, mira Ya hemos visto un muerto Aquí hay un libro que seguramente podamos leer Para enterarnos un poquito más de la historia A ver Lockbook A ver Abertelo Sí, sí Es muy bonito Pero lo que quiero es que lo abras Vale ¡Ostras! Según el registro Les pilló una tormenta A ver Ah, ahora va para atrás ¡Ey! Algo nos han dado Vale Mar en calma Mediodía niebla espesa Aumento del mar de proa Aumento del mar de proa Eso no sé Qué significa eso No lo sé Cómo va a aumentar el mar de un lado y del otro No sé qué significa Niebla muy espesa Continúa niebla densa Y ya está Porque esto es lo que hemos visto antes Esto es nada de la tormenta Que había tormenta Sí, sí He aumentado el clima excepcional Sí Vale Ha entrado agua ¡Hostia! Vale, vale Se ha entrado ¡Ostras! Se ha liado bastante gorda con el clima en el barco A ver Vamos a seguir investigando un poquito la cabina O el puente de mando este Por aquí no parece que haya nada Así que voy a ir directamente a mirar al cadáver A ver si el cadáver sí que tiene algo para mirar Este de aquí Aunque no lo aparece A ver Tira 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 Venga Compadre A ver Antes de abrir la puerta aquella Vamos a mirar aquí Mira aquí hay un cuadrito ya A ver Hostia no jodas Pero ese no es ninguno de nosotros ¿No? Ese no es ninguno de nosotros Porque ninguno va en tirantes Que sea Negro y vaya de tirantes Ese debe ser el Olson ¿No? Me imagino He visto una puerta que estaba abierta Pero prefiero intentar abrir esta No hay nada Que hacer aquí Sí, sí hay algo que hacer Pero no me ha dejado antes No sé por qué Vale Bueno pues nada Vamos a tirar para aquí A la izquierda Venga Entra ¿Encontrasteis la radio? No, pero tiene que haber una radio en este barco Tiene que haber una Hombre, debería haber una radio justo en el puente de mando Que es por donde se comunican A ver Una ruta Aquí falla algo Si tu destino es San Francisco Esta ruta es una locura Como si quisieran ocultar su llegada Como el escondite Pero en el mar Bueno, pues puede ser, ¿no? A ver, para atrás Nuevo secreto Voy a dar a la C A ver qué secreto nos han dado Una carta de navegación Con una ruta planeada del barco Navegada Navegaba desde China Hasta San Francisco Vale Mira, ahí tenemos otra nota A ver, ábrete esto Por favor Por favor Ahí Casi Ahí ahora Vacío Esto está en blanco No tiene nada Del otro lado Parece que perdieron el rumbo Había mucha nubosidad No sabían dónde estaban Vale Básicamente en tiempo Un hombre se ha caído al agua Por el temporal No conocen nada de su posición O de De la altura O sea, de la profundidad del mar Que eso es bastante peligroso Pero bueno Estás en medio del océano No creo que haya mucho problema Sería raro encontrarse una isla de esas Vale Aquí hay otro papelillo A ver Menudo asco Parece que el pobre diablo Estiró la pata a mitad de mensaje A ver Operaciones radiofónicas Llamada, auxilio, lanzada Contacto por radio intermitente Intento de SOS en morse Mucha tripulación muerta Y del otro lado Suena desesperado Me muero Ahí, ahí Que letra más rara La I esa, ¿verdad? A ver Mirad Sí, la radio No me jodas ¿Esta cosa aún funcione? Las radios no han cambiado mucho En 70 años Si hay corriente Voy a intentarlo Sí Yo no tengo ni idea de esto, tío A lo mejor deberías dejar a la otra Que es la que sí sabe cómo va Ah Funciona Vale, esto es el tiempo Fuera Es una emisora numérica 8 52 1 8 6 ¿Y? 49 Estos son los de DARPA A ver Siguiente Ancho de banda militar Y damos ayuda Hola Eh, ¿alguien me escucha? Hola Sí Recibido Cambio Joder Los tenemos A ver Desesperación es una emergencia Nuestras coordenadas son información Si podéis oírnos Estamos en Un viejo carguero Nuestras coordenadas aproximadas son 12 grados 30 minutos sur 151 grados 20 minutos oeste Por favor Venid ya Ayudadnos Seguro Pánico Es una emergencia Agitación Estamos en el Ourang Medan A ver Estamos en un viejo carguero Creemos que se llama Ourang Medan Hola Hola ¿Hay alguien ahí? Por favor Responded Hostia Eh, chicos Mirad ¿Qué pasa? Esto llevará a alguna parte Quizá podemos restaurar la corriente Hay que poner en marcha la radio Alguien debería quedarse aquí Por si llega algún mensaje Siendo sincero No creo que pueda bajar ahí Tal y como estoy Voy yo Por supuesto Yo también voy Eh, ¿qué? Julia no Eh, no vas a estar ahí siempre Para protegerme Puedo con esto En serio Vaya, vaya Si Julia dice que puede sola Es que puede Caso cerrado Vale Tú y yo, Julia A partirse Joder, tío No veis Mira la profundidad Del bicho Es antes de meteros Ja La que se han liado Hola, qué hostia Cubierta inferior Cuatro de la mañana ¿Algún hueso roto? ¿Todo bien? ¿Vais bien por ahí abajo? Estoy bien Baja la voz Acrituz Estoy bien Bueno ¿Y qué viene ahora? Tenemos que encontrar El generador Si lo ponemos en marcha Encenderemos la radio Estaremos junto a la radio Vale Volvemos a separarnos Eh, se ha encontrado Un encendedor Bueno, me ha dado Un encendedor Que la gasolina Seguramente Este más evaporada Ha funcionado Ha funcionado y todo Chavales Curioso Vale Pues Tenemos a Alex Alex al mando Seek Bay Vale, a ver Aquí a la izquierda Hay un huequito Eh, pero métete No, 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 no Métete A ver, loco A ver Por favor, entra Vale A ver, otra nota Está bañadísimo de notas Todo Eh, hemos estado aquí O es igualito El camarote este A lo del informe Del responsable médico A ver Vale A lo mejor Todo lo que está pasando Es por un agente químico Tíos O eso pone aquí Es una preparada gordísima Pero Hecha por humanos Nada de Cosas sobrenaturales Solo flipas con El agente nervioso Que te meten A ver Eso, coge esto A ver qué es Parece que tuvo Una especie de pelea Y que ese tal Charlie fue al calabozo ¿Diez días? Menuda pelea sería Pues no tengo ni idea La verdad De cómo va el código militar De esto Pero bueno A ver Diez días en el calabozo Es una aburrida extrema Oh, mira Vale, es que es el calabozo Joder Yo pensé que era un camarote Normal y tal No, no que fuera un calabozo Bueno, pues nada A ver Pasa ¿Me dejas pasar? Por favor Vale Aquí hay otro papelillo A ver ¿Qué pone aquí? Vale No sé Tío, solo gente que está ahí En el calabozo No he visto yo nada Que fuera así Extraño Todo el mundo borracho Y bueno Uno que ha ido a la cubierta Tres Sí Vale Bueno, quieto, quieto Tú no te equivocas nunca Eres poderosísimo Vale A ver Hostia Algo ha sonado para ahí Vamos a meternos aquí En la enfermería A ver Mira Aquí ya tenemos algo Para investigar Dos cosas Hostia Dios Se ha quedado calvo Del susto No tiene nada ¿No? Solo Solo mirar Vale ¿Y aquí a la derecha? ¿Esto qué es? Otra nota Dios Nos aburren con las notas A tope Vale Básicamente El soldado Patterson Está sufriendo Terrores Terrores Que tiene que venir La enfermería Para curárselo Y no es normal Y claro Seguramente tenga relación Con lo que nos está pasando A nosotros también Básicamente Un poquito de información Adicional de lo que está pasando A ver Hostia ¿Y este quién es? Quizá fuera el hijo De alguien del barco Puede ser Para papi Vuelve pronto Vale Alguien del barco Vamos El hijo de alguien del barco Vámonos de aquí De la enfermería Que tenemos que ir a una puerta A la derecha Esta Aquí Guay A ver ¿Tú has visto algo? ¿Eh? ¿No? No Pues vamos a mirar por aquí primero Antes de avanzar Pues nada Vámonos A ver Entra Entra Tío Entra Vale Vale Guay Podemos bajar Pero como ya hemos tenido Una mala experiencia Primero vamos a investigar Un poco A ver si se puede No se puede Pues ahora ya sí Bajar Echa un vistazo Mira Aquí abajo La sala de máquinas Buen sitio para un generador ¿Verdad? Veamos Dios Se acaba aquí ¿Cómo que se acaba ahí? Puedo dejarme caer Espera Esta gente se juega la vida así Como muy rápido ¿No? Vale Aquí podemos caminar Vale, guay Y yo aquí en vano Uy ¿Qué pasó? Ya Es que no lo has visto Claro que no Hola Creo que estoy viendo Las cosas claras Por primera vez Nada se me ha echado encima Mira, mira los Así que Este barco Transportaba el oro Manchu Pero en realidad Era una especie De arma alucinógena Desarrollada en China Durante la segunda guerra mundial No era estable Y se dispersó Por todo el barco A lo mejor sigue aquí Y nos está afectando Paranoia Alucinaciones Para eso mismo Fue diseñada La tripulación alucinaba Sabíamos que estaban acojonados Los oficiales pensarían Que esos soldados cobardicas Querían librarse de la guardia Toda esta mierda que vemos No es real No hay nada aquí ¿Podría tener algo que ver Con el avión estrellado? Era un avión de búsqueda y rescate La razón por la que vino Fue que el agente del barco Envió una señal de socorro Creo que cuando llegó el avión Ya era tarde La tripulación se había vuelto loca Así que lo derribaron No sé si son motas de polvo Lo que había alrededor de sus cabezas O es la forma de hacer De hacer ver Que hay algo en el aire Que les está afectando a tope A ver ¿Y esto qué es? Simplemente un Sí, motores van líder En Rotterdam, Orlando No sé qué Vale ¿Y qué? Nada más, ¿no? Solo es el motor Que está a cero de presión ¿De acuerdo? ¿Y esto es lo que lo va a hacer funcionar? No Voy a meterme primero aquí abajo O aquí atrás A la derecha Pues que no estarías metido En un fregado increíble Eso es lo que hubiera pasado A ver ¿Hay algo por aquí, tío? Yo no estoy viendo nada de Ninguna lucecita Estas que te indican Que puedes interactuar Vale Aquí suena motor funcionando A tope Mira aquí Lo mismo explota, ¿eh? A ver Tira para arriba Pues por donde has bajado Mira que bien, ¿no? Hostia Al límite, chaval Al límite Al máximo límite Vale, vámonos de aquí Vamos a intentar ir por esta puerta Que yo creo que va a ser la salida A ver Mira Mira esto Eso es muy moderno ¡Ah! Qué casualidad que esté ahí Pues Le quedarán unos minutos de aire ¿Nos lo llevamos? Solo nos retrasaría Firmeza Cogerlo, dejarlo A ver Unos minutos siempre vienen bien No Deberíamos cogerlo Hay zonas del barco inundadas Exactamente O sea Que con tres minutos de aire Te puedes salvar la vida ¿Qué pasa? ¿Alguien? La tête Quoie Non Cogerlo Je t'en prie Non United ¿Qué te ha pedido de la fermer, salmanteur? ¡Ferme tu mierda de mierda! ¡Tu di namporte-coa! ¡Todo que tu racontes es de cronery! ¡Alor, ferme tu mierda de mierda! Escucha... Escuchame... No... ¡Fé pasa! ¡Taca! ¿Qué te ha pedido de fermer tu mierda? ¡Oh, joder! ¡Anda, mira lo que hay ahí! Es que eso amarillo es el gas, el gas nervioso... Está claro... Todo lo que hay por el suelo y tal... Lo que está cayendo de la rejilla... Vale, vale... A ver si suelten... ¡Pam, pam! Este es más jodido, eh... ¡Uy, mira, grazo, chaval! ¡Hostia, ese era jodido! Vale, 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 vale... Bueno, vamos a explorar un poquito aquí... Mira, todo el gas que está entrando en esta habitación... No me extraña que el tío se estuviera volviendo loco... ¡Dios! Sí, está reventado... Ahora lo primero... Vamos a por el... Esa... Será mejor no acercarse... Sí... Sí... Tenemos que salir de aquí ya... Buena idea... Y ahora lo suyo sería coger... ¡No! No hemos cogido el rotor... Eh... Correr... Examinar... Examinar... ¿Examinar qué? Ah, el anillo... Anda, mira que bien... Sí, ahora corre... Vale... ¿Qué está pasando? Ya ha llegado... Ah, mira... Vale, vale, a ver, a ver... Venga, va... Uff... Creí que había fallado esa, chaval... Nos vemos muy cerca... ¿Se te ha ocurrido algo? Firmeza... Veamos qué hace... Mejor nos largamos... Hostia, es que... Uff, 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 uff... No sé, eh... Eh... Venga, veamos qué hace... Nos la jugamos... Vale... ¡Mierda! No ha funcionado, eh... Era justo antes, chaval... Justo entre medias de los dos... Qué putada... Vale... A ver... A ver, a ver, a ver... Que no la molía... ¿Cierra qué? ¿Cómo? Ah, vale... Estamos bien... Por... Por ahora... Sí, yo... Yo me iría yendo... ¡Hostia! El otro... ¿Cambiar de qué? Vale... Qué putada, chaval... Es posible que hubiera acabado igual, eh... ¿Vale? Bien... No cambiéis... Nada... Manos arriba... Despacio... ¿No cambiéis? ¿Se refiere a aspecto? ¿Cara? No, no... No, así no... He dicho que no cambiéis... Se está flipando... Por favor... No tenemos nada contra ti... Solo queremos escapar... Por favor... Lo siento... Si la... Habéis respirado... No tenéis derecho a opinar... No hay elección... ¡Ah! Otra vez no... Todo vuelve a cambiar... ¿Qué? ¿Qué ha cambiado? ¡Alejaos! ¡Alejaos! ¡Alejaos en la niebla! ¿Qué? ¡No hay niebla, tío! ¡La niebla! ¡No la respiréis! ¿Qué hace la niebla? ¿Qué hace la niebla? Para... ¿Qué... ¿Qué es esa niebla? ¿Qué hace? Hace... Que... Resuciten cosas... Que no deberían estar vivas... La tenemos dentro... Está dentro de nosotros... Por favor... Tranquilízate... Barra... Barra... Está en uno... De nosotros... Baja el arma... ¡Ya! Esta tía quiere morir... ¿Qué haces eso? Decídmelo... ¿Qué tengo que hacer? ¿Habéis inspirado la niebla? ¿Qué está pasando? Puedo sentirlo... Preocupación... ¿Había algo en la otra habitación? No hay ninguna niebla... Preocupación... Vale... Mira... Había algo en la otra habitación... Una especie de bruma o niebla... No sabía... Te lo dije... ¿La has respirado? No, claro que no... Tenemos... Todos hemos respirado un poco... No, aguantamos la respiración... A ver... No... No... Aguantamos la respiración... No tenemos la niebla dentro... En serio... Ya sé que sois buceadores... Pero... ¿Tú crees que me voy a tragar eso? Ya, eh... ¡Ja! Vamos aquí horas... ¿Habéis estado aguantando la respiración? No, hombre... ¿La estáis aguantando ahora? Dios... La tengo... Tengo la niebla dentro... ¡Hostia! La tengo dentro... ¡Ah! 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 La siento removiéndose ahí... Me está cambiando... Por dentro... Distraer... Coger pistola... No, distraer... No, tío... No tienes niebla dentro... Lo sé... ¡Basta! ¡Deja de mentir! ¿La podéis ver dentro de mí? ¡Estáis vintiendo! ¡También pasa dentro! ¡Está devorando! ¡Eh! ¡Oye, mis... Adiós! ¡Hostia! Uy, va, chaval... Coño, eres un pro de las pistolas Ostras, macho Ese se debe saber el barco de memoria, chaval ¿Para eso el respirador? Vale Conro Sí, sin duda Ese tiene que pintarse el del martillito Venga Pues a partir de ahora parece que nos toca manejar a Conrad Pero nosotros lo vamos a dejar aquí La verdad es que hemos descubierto un montón de cosillas en este capítulo Por ejemplo lo de la niebla china esta Que es un experimento químico Que han hecho durante la segunda guerra mundial Y que ha inundado el barco Los ha vuelto a todos locos Y les hace ver visiones super chungas Y que pues ha hecho que uno se pegue un tiro en toda la cabeza Criéndose que la tenía dentro Nada más Así que nada tíos El próximo día seguiremos con este personaje A ver si conseguimos rescatar a los compañeros O si volvemos a desperdigarnos Y alguno acaba muerto No lo sé Así que nada tíos Lo dejamos aquí Espero que hayáis disfrutado Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chao